Bárbara Muñoz, de 1 a 7, a capela Opción 11 Bárbara Muñoz, de 1 a 7, a capela 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 Bárbara Muñoz, de 1 a 7, y vamos a saber de inmediato Qué nota pone el jurado Bárbara Muñoz, a capela La señora Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz Se viene la nota, 7, ¿por qué un 7, don Edgardo? Creo que estuvo estupenda, me llegó, me conmovió, te sentí una gran artista, una gran intérprete Estupenda la voz, todo lo demás, un 7, muy merecido Un 7 merecido, mira qué bien Janet Coloan, ¿qué nota tiene para la señora Bárbara Muñoz? Un 7 ¿Por qué? Bárbara, ¿qué te pasó cuando estabas cantando? Me emocioné y canté desde acá Por eso el 7, y me hiciste caso Un día en un pasillo yo le dije a Bárbara que el único problema que yo sentía en ella Es que ella partía cantando, mostrando todo lo que tenía y no dejaba nada para después Y sentí que se fue hacia adentro y es lo que realmente somos todos Personas sensibles y frágiles, que nos quebramos Y eso es lo que hay que transmitir Otro 7 más Magali Ribano ¿Qué nota tiene para Bárbara Muñoz? ¿Qué puedo decirte Bárbara? Yo creo que con la nota que te puse está dicho todo, me encantó Un 7 Otro más Hasta el momento lleva un promedio 7 Excelente, ¿eh? Sí, estaba súper nerviosa Vamos con Julio César Rodríguez Julio César Rodríguez ¿Por qué don Julio César? Porque cumplió la tarea a perfección, cantó correctamente, ella canta muy bien Y le puso la cuota de emoción que necesitaba Creo que en justicia la nota es un 7 Un 7, por el momento tiene un promedio 7 Falta solamente que revise el video Jaime Coloma De persistir esa nota, se queda con un 7 A lo más